Buen día, en este video vamos a ver conceptos básicos de PGAcmin. Bien, primero vamos a ver como iniciarlo. Aquí tenemos Windows 10, tanto en Windows 10 como en Windows 7. Podemos teclear PGAcmin o si no, lo vamos a inicio. Luego buscamos en el menú de Windows la carpeta Postgres y ahí entramos o buscamos PGAcmin. Le damos un clic y aquí mucha paciencia porque cuando es la primera vez, tarda en cargar los servicios y se abre el navegador web. Aquí nos piden el password. Ese password es el que nosotros utilizamos o introducimos en el momento de instalar Postgres SQL. En este caso, le ponemos la contraseña universal que todos manejamos. Y listo. Todo esto que ven acá es la interfaz de Postgres. Estamos usando la versión 12. Ahorita vamos a entrar a los servidores con doble clic y nos vuelve a pedir lo que es la contraseña. Ah, no, no nos pido contraseña. Entonces, bueno, aquí ya vemos si es Postgres 12. Bien, si tenemos dudas de más o menos sobre qué sirve cada menú, nosotros podemos ir en el menú head, ayuda, y agarramos lo que es Online Help, ayuda en línea. Una cosa importante cuando iniciamos PGAcmin, en este caso acá se inicio con Google Chrome porque yo lo tengo predeterminado. Me gusta Google Chrome porque el propio Google tiene una opción o un complemento que es traductor de Google. Entonces, la desventaja de PGAcmin es que está en inglés. Entonces, por ejemplo, le estaba diciendo sobre conocer la interfaz. Por ejemplo, le damos aquí en Help, le damos a Online Help y se cargó una página aparte. Entonces, en relación a eso, aquí tenemos el menú de todos los contenidos de ayuda. Y si carecemos de los conocimientos de inglés, bueno, pues Google Chrome nos ofrece esta opción de traductor de Google. Y le damos a la opción de traducir a esta página. ¿Sí? Le damos a traducir y ahí está. Queda todo ya en español. Y bueno, para ir a la parte de lo que es la interfaz, buscamos interfaz de usuario y te lo cargan en inglés. Y lo mismo, te vas aquí a la parte de arriba, traductor. Lógico, tienes que instalar el complemento. Le das a traducir a esta página y listo. Bien, y ahí están todas las características y aquí te voy diciendo, por ejemplo, para qué sirve en cada una de esas partes. Bueno, los íconos de agregando servidor, configurar, etcétera, ¿no? Ahí te voy diciendo todos los enlaces. Y bueno, y ahí te vas poniendo las barras de menús, ¿sí? Que es el menú file, el menú archivo, los objetos, las herramientas y la ayuda. Y aquí te voy diciendo, ponelo en menú objeto. Y ahí te voy diciendo, aunque esté en inglés y algunas descripciones, cuando tú lo traduces, por ejemplo. Y ahí está. A través de la página, ahí te va diciendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, change password, cambiar contraseña. No hay ningún problema con ello. Y te va diciendo todas las características. Es para que no paramos tanto en tiempo en el video. ¿De acuerdo? Entonces, y así sucesivamente. Aquí tenemos la documentación. ¿De acuerdo? Ahora, para seguir conociendo la interfaz en modo inglés. Bueno, de todas formas, también te permite cambiar toda la interfaz de español. ¿Sí? Por ejemplo, en file, preferencias, buscamos este lenguaje. ¿Dónde está? Usar el lenguaje. Y aquí agarramos español. Spanish. Ya le damos save. Y listo. Ya debe cambiar a menú archivo, etc. Pero, por eso lo estoy comentando. En este caso no lo agarro. Por eso lo estoy comentando sobre la ayuda, ¿no? Bueno. Entonces, continuemos. Ya vieron que cuando iniciamos Postgres, nos pidían la contraseña. A veces, cuando damos aquí en el usuario, en el superusuario. A veces nos vuelve a pedir la contraseña para acceder a la base de datos. Bien. En este caso, pues nos va a dar la tecleamos y ya está. Aquí ya vemos varios ejemplos de base de datos. Por ejemplo, aquí la base de datos es universal, la Postgres. Sí, aquí está. Hay un ejemplo que me eneje con chale 1. Y dése cuenta que en la parte de abajo me dice que sí ya estoy conectado a la base de datos. Dése cuenta que los colores, por ejemplo, grises o que tienen la cruz arriba, quiere decir que no estás trabajando en ello. Entonces, tú puedes entrar en varias bases de datos. Y está trabajando. No va en la recomendación. Cuando antes de cerrar, lo ideal es que agarres y desactives o te desconectes de la base de datos para que puedas cerrar el programa. Es el primer punto. ¿Sale? Muy bien. Y bueno, todo lo que vayamos creando en las... Aquí solo son bases de datos normales. ¿De acuerdo? Sin características de bases de datos espaciales. Para ello, más adelante vamos a ver cómo agregar el famoso Postgres. Y lo que quería comentarles es que todo se maneja en esquemas. De hecho, aquí dice esquemas en español. Pero en inglés lo dice schemas. Vamos a cambiarle al lenguaje del usuario. Vamos a ponerle inglés. Y vamos a darle un refresh. Y bueno, aquí está cada catálogo. ¿Se vieron? Entonces, lenguajes, esquemas, todo lo que vayamos creando en nuestras tablas. Se va a ir en la base de datos, en la sección de esquemas, en la sección de tables. ¿De acuerdo? Que aquí están. ¿Sale? Entonces, todas las... Y aquí, si le damos dando en la flechita o doble clic. Se va visualizando, por ejemplo. Este en las columnas de la tabla. Seleccionada en este caso. ¿Sale? Entonces, podemos trabajar en forma gráfica. Trabalando con clic derecho para eliminar una tabla, por ejemplo. ¿Sí? Con el truncate. Ya vemos que es el truncate. ¿Sí? Que vacía la tabla. Y el dele drop. Que elimina el contenido de la tabla. ¿Sale? Entonces, ya vimos en la teoría. Pero también podemos eliminarlo con clic derecho. O si no, también por... O en este caso, también podemos utilizar los query tool o las consolas. ¿Sí? Herramienta de consulta. Que es esta. Para acceder a esta herramienta. A esta herramienta. También podemos ir por medio de tools. Query tool. ¿Sale? Nomás que antes de habilitar ese menú. Este query tool. Lo que debemos hacer nosotros es seleccionar. Primero la base de datos. ¿Sí? Y ya de ahí, activamos el query tool. Para que vayamos trabajando dentro. De hecho, aquí me dice el nombre de la base de datos. Y aquí arriba me dice el query tool de base de datos. ¿Me vieron? Incluso acá y acá. Para que no se vayan con la finta de que de repente agarren Isaac y piensen que porque está en color amarillo, chable 1, están trabajando. Entonces yo agarro y habilito esto. Query tool. Me dice que estoy trabajando en Isaac. ¿De acuerdo? Mucho ojo con eso. De todas formas, no debe haber error en esta parte. Porque aquí, esta selección en color azul. ¿Sale? De todas formas, hay que fijarnos en esta parte de acá. ¿Sale? Y bueno, entonces ya sabemos que dando un clic se habilita la base de datos. Es como si pusiéramos diagonal C en chable 1. Bueno, así. ¿Sí? En lugar de trabajar en la consola. Pues aquí con puro clic es mucho más fácil. Y en el, bueno, eso es lo importante que ustedes quiero que vean. ¿Cómo iniciar el Postgres? Este, en cómo entrar al glosario de ayuda o al centro de ayuda en línea. Cómo traducirlo. Y cómo trabaja Postgres. ¿No? Más que nada los conceptos básicos. En el siguiente video vamos a ver cómo crear una tabla. Cómo crear un backup y cómo crear un restore. ¿Sale? Muy bien, pues buen día. Nos vemos. Estamos en contacto. Hasta la próxima.